Hola, nos reencontramos en esta cita semanal con el acontecer cultural cubano a través de nuestros vitrales, revista que transmitimos desde los estudios Trimagen, aquí en La Habana, Cuba. Soy Rosia Amaro y le invito a acompañarnos en la próxima media hora. No se aparten. Entre otras propuestas les contaré de la Bienal de Diseño de La Habana 2022, que bajo la divisa Más Allá de lo Posible llegará para promover el diseño cubano autóctono y tangible en la nueva realidad nacional. Del documental Gastón Joya, Hijo de la Villa y de la exposición antológica Memorias con obras de Lesbia Ben Dumois, Premio Nacional de Artes Plásticas. No se aparten. Recuerde que usted esté en sintonía con esta mirada a la actualidad artístico-literaria en el país a través de nuestros vitrales. Desde una mirada renovada hacia los desafíos de la profesión, las diversas maneras de hacer y el futuro alentador de las nuevas generaciones, el encuentro puesta por una construcción colectiva enfocada a prestar un alto servicio a la sociedad, impulsar las conexiones grupales y promover el buen diseño cubano por toda la nación. Su proyecto sociocultural Pensando en Nosotros, ubicado en el barrio capitalino de Centro Habana, es una propuesta que contribuye al desarrollo sociocultural local pensada para el crecimiento espiritual de la comunidad a través del arte de la cerámica. Panamácoa es el lugar donde yo me crié, es donde tuve mi formación, no solo académica, donde es mi familia, donde está mi crianza, tú sabes, lo que soy yo realmente. Y hacer un documental ahí fue porque mi crianza y mi formación fueron a base de tradiciones. La memoria de la creación personal mía y que esa memoria da la oportunidad no solamente del tipo de manifestación que practiqué, sino cómo lo practiqué. La Bienal de Diseño de La Habana 2022 se ha propuesto promover la presencia del diseño cubano autóctono y tangible en la nueva realidad nacional y fortalecer los lazos con la industria, la economía, la sociedad y la cultura. Justamente aspiran a la circulación del buen diseño cubano por toda la nación, convencidos de que puede ir más allá de lo posible. Esta tercera edición del encuentro se desarrollará del 23 de mayo al 19 de junio del próximo año con un diverso programa. Detalles en el siguiente reporte. Innovadora, versátil y muy dinámica, abre las puertas de su convocatoria a la tercera Bienal de Diseño de La Habana. Similar a sus ediciones precedentes, el evento pretende convertirse una vez más en el escenario oportuno para compartir experiencias, fortalecer vínculos con la industria, la sociedad y la cultura, así como visibilizar y potenciar el diseño cubano autóctono. Prevista desarrollarse entre el 23 de mayo y el 19 de junio de 2022, la cita contará con eventos expositivos y teóricos, además de un amplio programa de actividades para dialogar entre profesionales y usuarios. Sin dudas, un espacio para aprender sobre las nuevas tendencias, su valor utilitario y encontrar, dentro del diseño mundial, la autenticidad. Primero, asistir a la oportunidad de reencontrarnos con gente querida de provincia. Hay mucho interés internacional, ya increíblemente a estas alturas ya hay bastantes intenciones de participar. Los diseñadores en el mundo entero están muy ávidos de encontrarse, de demostrar lo que han hecho y todo lo más que se puede construir a futuro. Y eso sin duda pudiera ser un eje que atraviese la Bienal. Y por otro lado, además del encuentro, esta Bienal tiene como novedad, de alguna manera, el apartado inédito que le hemos llamado, que eso estará en las bases recogido, no voy a detenerme mucho en eso ahora, pero estamos pensando ya en establecer una suerte de concurso, un premio, que privilegie o pondere o ponga en valor el trabajo, el resultado inédito de un trabajo de diseño que no tenga antecedentes al menos en las últimas entregas de la Bienal. Y este, si me preguntas cuál sería la singularidad, la tipicidad, es que va a ocurrir en un momento en que ojalá estemos saliendo ya del episodio epidemiológico triste, esto que hemos atravesado todo en el mundo, que al final se han tenido que rehacer y reinventar las Bienales y cuántos eventos de esta índole han acontecido. Y sin duda va a tener una mirada especial y va a ser con una suerte de zoom a las realidades que el diseño enfrentó y abordó como consecuencias de la situación epidemiológica y además deja una suerte de prospectiva adelantada, hecha ya, adelantada no porque la prospectiva en sí misma es anticipación, para nuevas maneras de hacer y pensarnos el diseño que todos necesitamos, que el país sobre todo económicamente precisa y que precisa la calidad de vida y la prosperidad de la gente que es a fin y a cabo donde el diseño tiene su máxima expresión. Organizada por la Oficina Nacional de Diseño, la Bienal propone numerosas y variadas categorías donde profesionales y estudiantes pueden presentar sus proyectos. Estos deben ser diseños realizables, con un valor simbólico, innovador, sustentable y orientado a resolver necesidades cubanas. Desde una mirada renovada hacia los desafíos de la profesión, las diversas maneras de hacer y el futuro alentador de las nuevas generaciones, el encuentro puesta por una construcción colectiva enfocada a prestar un alto servicio a la sociedad, impulsar las conexiones grupales y promover el buen diseño cubano por toda la nación. Cuando uno se sumerge en lo que cuesta, en esfuerzo, en unir especialistas, en unir trabajadores, en unir a los diseñadores para que a veces sin recursos, sin posibilidades, pongan todo a disposición de encontrarnos por un periodo de tiempo, en un momento cada dos años, sin dudas habla muy bien del valor de este evento, que no me aburro y creo que es un deber decirlo donde quiera, que es un evento que se hace a sí mismo porque lo hacen los propios profesionales del diseño. Y también los estudiantes de diseño que se acercan con mucha avidez, hay un voluntariado tremendo, son unos importantes portadores de Imagen País en tanto lo que se ocupan y se preocupan por estar en la Bienal y ser parte. Hay que reconocer que en estos dos años de pandemia la inventiva, la creatividad, ha estado junto al diseñador, pero también ha tenido expresiones en profesionales y en otras esferas de saber que no necesariamente son el diseño. También a partir de la interdisciplinariedad que estas profesiones ya comportan, pero sin duda la pandemia ha sido un espacio súper fértil para el encuentro de miradas de distintos saberes, más que nunca podamos decir, donde se han dado resultados importantes y eso nos entusiasma porque sin duda vamos a tener un repositorio de propuestas, de soluciones, que nos deja incluso probablemente unas nuevas maneras de pensar a futuro el diseño y sus soluciones. Desde La Habana, María Carla González Mir, para Vitrales. Reconocido como uno de los más prestigiosos ceramistas cubanos, Rasiel Feria comparte sus saberes con niños, jóvenes y adultos de su barrio ubicado en el Centro Habanero. Allí coordina desde hace años el proyecto sociocultural Pensando en Nosotros, en el que les enseña los secretos de la cerámica artística, así como admirar y comprender el arte, en tanto realizan sus propias obras. Así, Feria ha afirmado que esa labor es una noble tarea en favor del enriquecimiento espiritual de quienes lo rodean en la comunidad. Yo nací en un lugar donde prácticamente se escarbaba, se veía así a flor de tierra los fragmentos de la cerámica aborismo. Y eso me entusiasmó desde niño y más tarde estudié instructores de arte. Me formé como instructores para continuar trabajando en la enseñanza, en el sistema de casas de cultura y fui mezclando todo ese trabajo y ese aprendizaje con la labor artística dedicada a la cerámica y a la pintura. Graduado de la Escuela de Instructores de Artes Plásticas en el año 1971, Rasiel Feria Isidoro destaca en el contexto cultural cubano como uno de los artistas plásticos más versátiles. El trabajo siempre lo he encaminado en esas tres direcciones. La creación artística, la dirección de un proyecto sociocultural en el municipio de Centro Habana como coordinador de la unión y además esa labor de promotor cultural. Que yo digo muchas veces que más que promotor cultural hay que llamarle gladiadores culturales porque tenemos que hacer todo una cruzada, una búsqueda muy intensa para conseguir determinados recursos en función de nuestros proyectos. Su proyecto sociocultural Pensando en Nosotros ubicado en el barrio capitalino de Centro Habana es una propuesta que contribuye al desarrollo sociocultural local pensada para el crecimiento espiritual de la comunidad a través del arte de la cerámica. Nuestro proyecto está dirigido fundamentalmente a complementar la formación y la superación de los instructores de arte de la provincia de La Habana y en algunos casos también Pinal del Río, Artemisa y Holguín. De manera que voy combinando las tres cosas. El trabajo del proyecto, el trabajo artístico y la labor docente. Hay una colaboración muy estrecha con la Brigada de Instructores de Arte José Martín y con sus necesidades, en este caso, las necesidades de la superación y de complementar ayuda a este equipo de instructores que trabajan en las Casas de la Cultura. De esa manera vamos haciendo ambas cosas. Ayudando a la formación de jóvenes en nuevos oficios y a complementar como parte de su superación el aprendizaje de técnicas que puedan ser resueltas a nivel de localidad. Siempre va a ser un proyecto vinculado a niños, jóvenes y a las escuelas cercanas a nuestro proyecto aquí en el municipio de Centro Habana, en el Consejo Popular Dragones. A decir de feria, pensando en nosotros, ha sido más que un trabajo de formación, un trabajo de integración nacional que en estos últimos meses tiene lugar en el espacio virtual. En este tiempo lo hemos dedicado fundamentalmente a preparar algunas acciones que se han desarrollado virtual, complementándolo con la Casa de Artistas y Creadores, que está muy cerca, así al lado del taller, donde está la sede del proyecto, en este museo, que tenemos el honor hoy de estar aquí, este museo Lezama Lima, que nos ha acogido para hacer varias acciones y otros espacios del municipio. Y la cultura sin duda ayuda, promueve valores y además complementa acciones sociales, que son muy, y nos hacen mucha falta en la comunidad. Desde La Habana, para Vitrales, con Ileidis Medela. Momento de pausa, regresamos en instantes con otras propuestas. Recuerde que usted puede enviarnos sus opiniones y sugerencias a través de nuestro correo electrónico, vitrales, arroba, icrt.cu, o también puede dejarnos sus comentarios en las redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter. Y síganos a través de nuestro canal en YouTube, donde puede ver nuestros programas. No sea parte, usted esté en sintonía con esta mirada a la actualidad artístico-literaria en el país a través de nuestros vitrales. La memoria y cotidianidad de la Villa de Guanabaco han sido recogidas por el reconocido bajista cubano Gastón Joya en el documental Hijo de la Villa, realizado junto a Mildrey Ruiz, y cuyo título tomó de un concierto que ofreció hace algunos años junto a otros talentosos músicos que, como él, nacieron en esa localidad situada a unos kilómetros del centro capitalino. Guanabacoa, una de las comunidades más antiguas de La Habana, es cuna de relevantes personalidades de la música cubana de todos los tiempos, entre ellas Ernesto Lecuona, Rita Montaner y Bola de Nieve. Gastón Joya es un destacado bajista y joven promesa del jazz cubano. Ha tocado en escenarios internacionales de Alemania, Suiza, Estados Unidos y Francia, pero siempre regresa a Cuba y a las raíces de su natal Guanabacoa, donde la influencia de músicos como Ernesto Lecuona y Bola de Nieve ha impactado en su obra. Precisamente por esa conexión con su tierra, realizó hace algún tiempo el concierto Hijos de la Villa en el Teatro Nacional como homenaje a todos esos músicos nacidos en Guanabacoa. Pero Gastón quiso ir más allá y recorrer las calles y a su gente, por lo que materializó uno de sus sueños, el documental Hijo de la Villa, donde aparecen temas de ese concierto. Vitrales hizo contacto con el joven músico desde París para conocer pormenores de este audiovisual. Guanabacoa es el lugar donde yo me crié, es donde tuve mi formación, no solo académica, donde es mi familia, donde está mi crianza, lo que soy yo realmente. Y hacer un documental ahí fue porque mi crianza y mi formación fueron a base de tradiciones. O sea, vengo de una familia de artistas y estudié en una escuela de música en mi mismo lugar, pero cuando iba de mi casa a la escuela, veía lo mismo un toque de santo que una peña artístico-literaria en el liceo, que veía un conjunto folclórico que, tú sabes, muchas cosas interesantes pasaban que para muchos de nosotros son cosas normales porque eres día a día de la villa, ¿sabes? Y después cuando uno crece y descubres más música, descubres más cosas, dices, coño, esto que pasaba es interesante, ¿por qué no documentarlo? ¿Por qué no dar el agradecimiento a las personas que contribuyeron a mi formación? No solo en la escuela, no solo en mi casa, sino a mi ambiente. Y eso fue lo que hice, de verdad, no lo hice con ganas de tener un premio o un afán de protagonismo, sino de tener testimonio de eso porque me he dado cuenta que han pasado los años y realmente pocas personas se han preocupado por eso. Entonces quise hacer un elogio a la parte que me formó, a la parte que me agogió y que yo tengo ahí como herencia. El material, filmado en el Museo de Guanabacoa en noviembre de 2018, fue producido bajo el sello Beast Music y dirigido por el propio Gastón y Mildred Ruiz. Además, contó con invitados especiales como Idania Valdés, María Victoria, Bobi Carcacés, el core infantil de la Escuela Guillermo Tomás, el conjunto folclórico Olorum y la declamadora y poetisa Lidia Martínez Santos. Drume Negrita, Para Vigo Me Voy, El Manicero, Babaluayé, Messi Julián, La Comparsa y Andalucía son temas que aparecen en el audiovisual. Este repertorio simula una vuelta a la niñez de Gastón y de todo lo que aprendió de los músicos de la época y sus maestros. Bueno, el repertorio no fue pensado en un trabajo de mesa ni nada de eso. El repertorio son las vivencias de cuando yo era muchacho en Guanabacoa, mi formación. Tuve la suerte de tener un profesor en Guanabacoa, tuvimos, ¿no? Muchos compañeros y yo que se llamó Marcos Barcárcel y su familia, familia de músicos también, la familia Barcárcel, como hay otras familias en Guanabacoa. Bueno, Marcos Barcárcel hizo una charanga típica en Guanabacoa, de niño, de estudiante en la escuela. Muchos músicos pasaron por ese formato, ¿no? Bueno, Ronnie Barreto, el baterista, te puedo hacer los cuentos, era la más grande que yo, cuatro años, y tocábamos juntos ahí. Muchas de esas canciones que toqué en el documental son las que tocábamos cuando chiquitos. Para Vigo me voy, fue una de las primeras canciones que aprendí con Barcárcel. Clavelito, todas esas canciones de Guanabacoa que eran muy bonitas. Él se preocupó por enseñarle a los alumnos de la escuela el repertorio de nuestro lugar y que también es el repertorio de nuestra música, de nuestra identidad y cómo llevarla a la música, ¿sabes? No pensar solamente como solista, sino cómo integrarnos desde nuestro instrumento a la música y sobre todo a nuestra música tradicional. Si tú no conoces tu tradición, tú no puedes conocerte a ti mismo. El documental Hijo de la Villa, disponible en plataformas digitales, representa un tributo a la herencia cultural de varias generaciones de guanabacoenses donde la religiosidad, música y costumbrismo se entremezclan. Bueno, lo que intento mostrarle un poco al público con este documental es que la música que fui buscando, ¿no? Como Leguona, Rita Montanel, Bola de Nieves, incluyendo Leguona, ¿no? No es una música para un público elitista, es una música para todas las personas, ¿sabes? Es una música que ellos hicieron para eso, no hicieron para un momento en específico o para un proyecto o para un público selecto, ¿sabes? Hicieron canciones basadas en sus raíces y por eso han sido inmortales, ¿sabes? Eso es lo que están tratando de demostrar. Desde La Habana para Vitrales, Blanca Amelia Ramírez Figura de relevancia intelectual dentro de la cultura cubana contemporánea y una de las imprescindibles de nuestras artes plásticas, Lesbia Ben Dumois ha incursionado en casi todas sus manifestaciones, especialmente el grabado. Ella atesora una gran obra pictórica que ha alternado durante décadas con una reconocida labor de promoción de las artes. Merecedora del Premio Nacional de Artes Plásticas 2019, Lesbia llega ahora al Museo Nacional de Bellas Artes con su exposición Memorias, a propósito de ese reconocimiento. La muestra, con carácter antológico, recorre seis décadas en la trayectoria de esta reconocida artista y curadora. Memorias es la más reciente exposición de Lesbia Ben Dumois, Premio Nacional de Artes Plásticas 2019. La muestra, ubicada en el Museo de Bellas Artes, registra etapas, pero a la vez anuda los hilos de una construcción coherente y paciente, obstinada y venturosa, de imágenes sentidas, pensadas y vividas. Como grabadora, dibujante, pintora, creadora de esos objetos misteriosos hechos con retazos de sueños y recuerdos, la artista borra las fronteras de lo cotidiano y lo fugaz. Como diría el intelectual Miguel Barnett, se niega a lo efímero y le concede a todo lo que toca el don de la perdurabilidad. Bueno, memoria nace con la vida. Cuando hablamos de que íbamos a hacer esta muestra, no es que desde el primer momento pensé en cómo la íbamos a elaborar, pero siempre pensé de que tendría que ser un recuento de mi memoria, de lo que yo consideraba que eran periodos que se supone que son periodos de cambio o periodos que me dieron origen a seguir trabajando con un mismo tema o con un mismo material o con una misma manifestación, porque eso es lo que estamos mostrando aquí, la memoria de la creación personal mía y que esa memoria da la oportunidad no solamente del tipo de manifestación que practiqué, sino cómo lo practiqué, con qué técnica, en qué momento, con qué intención, qué relación tiene esto con el momento que se vivía en el país en ese momento y todo eso conforma mi memoria y mi memoria personal. En Memorias, más allá de un tránsito por las obras de lesbias, revisitamos la intensidad de una biografía artística y la permanente emergencia de una sensible inquietud. Memorias está concebida tal y como su nombre lo indica. Comienza con un primer segmento que es el vestíbulo de la sala, el espacio previo a la entrada, al espacio en que nos encontramos, donde lesbia despliega obras realizadas por ella en relación con sus afectos o inspiradas en sus afectos o hechas por aquellas personas que formaron parte de su mundo interior y de su vida. En el segundo segmento, que es donde nos encontramos, la exposición tiene un diseño que va desde lo cronológico y desde lo temático y a través de ella se hace un recorrido por diferentes manifestaciones trabajadas por lesbias, como el grabado, la pintura, el dibujo, el dibujo de corte mixto, es decir, en collage y algunas habilidades, trabajo con manualidades en las cuales se expresa el dominio que tiene lesbia a la hora de intervenir, a la hora de trabajar, de hacer trabajos manuales. Resulta complicado abarcar en una sola exposición los resultados del quehacer de toda la vida de lesbia pendemua, no solo por la obligación de trazar coordenadas temporales, sino por la diversidad de habilidades, destrezas y la sagacidad con que ha llevado a múltiples soportes su visión del mundo. Concluido el montaje de memorias, lesbia se prepara para próximas exposiciones. Estoy pensando, a mí me gusta mucho pensar si yo voy a mantener alguno de estas maneras de hacer, si yo tengo ideas de hacer algún cambio, si alguna de estas piezas me han sugerido otras maneras de la creación y no estoy cambiando en la manera en que concibo, es decir, siempre me pasa lo mismo y siempre lo hago en ese sentido, es decir, pienso primero, pienso en qué técnica lo voy a realizar, pienso qué es lo que no he hecho, que quiero hacer y después empiezo a hacer bocetos. Yo soy una persona que no improviso sobre el material definitivo, yo siempre hago bocetos, estudio las composiciones, ver si voy a usar algún recurso material que no he usado en otro momento y estoy precisamente en esos momentos, en estos instantes, pensando cuál va a ser el futuro de la creación. De que voy a hacer algo es seguro, nunca me he pasado largos periodos de tiempo sin hacer y eso que mi trabajo, con ese término que a algunas personas no les gusta decir, como funcionaria de instituciones de arte, no estoy las 24 horas del día creando, pero sí estoy las 24 horas del día pensando. Confiamos así en las nuevas memorias que Lesbia irá tejiendo en lo adelante, pues como ella afirma, aún tiene mucho que decir. Desde La Habana, para Vitrales, Naimi Herrera. Y así estamos concluyendo esta emisión de Vitrales, revista semanal de este canal de encuentro con el acontecer cultural en esta isla. Recuerde que por su salud, la de su familia, la mía, la de nuestro equipo, la de todos, cumpla con las medidas higiénico-sanitarias para prevenir la COVID-19. Cuídese, cuidémonos todos, seamos responsables. Soy Rosy Amaro y les recuerdo que puede contar con nosotros la próxima semana, justo a esta hora, aquí los estaremos esperando. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.